El Papa Francisco recibió este martes 26 de junio al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una audiencia privada que duró unos 57 minutos y en la que analizaron temas como desarme, migraciones y la inestabilidad en Medio Oriente. El mandatario francés llegó hasta el patio de San Damaso, en el corazón del Palacio Apostólico, acompañado por una numerosa delegación que se trasladó en unos 30 distintos vehículos. Acompañado por su esposa Brigitte, el presidente francés recibió la bienvenida del prefecto de la Casa Pontificia, Georges Ganswain, quien acompañó al grupo hasta el segundo piso del edificio y a la sala del troneto, la antecámara de la Biblioteca Papal. Allí, el líder católico y el presidente se saludaron, después ingresaron en la biblioteca y se sentaron ante un gran escritorio de madera, donde dialogaron con la presencia de un intérprete. Al terminar la conversación, Macron presentó a su delegación oficial y se efectuó un intercambio de regalos. El mandatario galo obsequió una antigua copia del diario de un cura de campo de Georges Bernanos al pontífice. Luego de la fotografía de recuerdo, Macron se dirigió a la salida y antes de despedirse acarició la mejilla del papa, un gesto fuera de protocolo, le dio un abrazo y un beso. Después, el presidente se reunió también en privado con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y con el responsable de las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher. El Vaticano calificó esos coloquios como cordiales y precisó que durante los mismos se subrayaron las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y Francia, además de destacar el empeño de la Iglesia, la contribución de las religiones y la promoción del bien común del país. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.